Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos retro pero agridulsa, así regresó Sebastián Loeb al mundial de Rally Cross y bueno, como sabemos el legendario multicampeón mundial francés de Rally llevó su prototipo debutante a la final de Montalegre pero se quedó bastante lejos del triunfo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, una de las principales especialidades que el francés Sebastián Loeb probó luego de dejar su participación regular en el mundial de Rally fue precisamente el Rally Cross y bueno, la suerte que hizo que esta etapa experimental suya coincidiese con el alumbramiento del actual mundial de Rally Cross de la FIA donde terminaría representando a la marca Peugeot entre los años 2016 y 2018 y bueno, en aquel trianio a los mandos del 208 WRX Loeb diputó un total de 36 competencias obteniendo 2 victorias y 15 presencias en el podio y bueno, un palmarés que ahora espera ampliar en colaboración con otro gran piloto, amigo y compatriota como es el Dakariano Juerlain, Juerlain, Chicherit y bueno, ahora ambos son los pilotos y almamater del Special One Racer un proyecto deportivo que participa en el WR en el World Rally Cross del año 1023 con su propio coche prototipo llamado Delta Evo E que se trata, como sugiere su nombre, de un coche totalmente eléctrico con una carrocería que emula al legendario Lancia Delta Integral y bueno, el campeonato arrancó el reciente primer fin de semana de junio en el circuito Montalegre precisamente en Portugal donde el multicampeo mundial francés de rally pudo llegar hasta la sesión final pero solo consiguió finalizar en la sexta plaza y bueno debutar en un certamen de alto nivel con un automóvil recién creado es siempre un gran desafío donde incluso la dilatada experiencia de los dos veteranos como los franceses Loeb y Chicherit puede verse puesta contra las cuerdas y bueno y es que según cuenta el mismísimo equipo en un comunicado los problemas comenzaron nada más llegar al circuito cuando recibieron una penalización de 5 puntos de parte de la FIA debido a que en algún momento en la pretemporada habían utilizado un Delta Evo E como modo de demostración cosa que prohíbe el reglamento salvo un permiso expreso y bueno a ellos se le unió una complicación derivada del nuevo reglamento técnico del World Rally Cross 2023 este que obliga a cada uno de los competidores de la categoría RX1E a emplear vehículos eléctricos con una filosofía mecánica común que establece que la gestión electrónica de ambos profulsores debe estar unificada con el consiguiente quebradero de cabeza para los ingenieros de este equipo y bueno, pero al final las manos al volante prevalecieron de alguna forma y Loeb se alzó con la tercera plaza, la segunda manga eliminatoria y bueno, con problemas de agarre durante toda la jornada el multicampeón mundial francés fue con todo en la semifinal y avanzó dos posiciones para optar a la competencia final y bueno, sin embargo un afortunado pinchazo le dejaría en la sexta posición y bueno, por su parte Chiché se agarró las uñas y dientes a la tercera posición en su semifinal hasta que Ole Christian Baby y su Volkswagen se la arrebataron dejándole las puertas a enfrentarse a los mejores y un octavo lugar en la clasificación general en esta competencia portuguesa y bueno, la segunda competencia del War Rally Cross tendrá lugar en Noruega, precisamente en Hell y bueno, a buen seguro los veteranos corredores galos irreductibles al desaliento acudirán a este nórdico evento con el propósito de recuperar lo que la mala suerte les arrebato y bueno, veremos si lo pueden conseguir y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver